hola qué tal amigos y nacamas como han estado ahora vamos a ver un poco de lo nuevo que tenemos de smash y kamite mangas y cómics un par de reviews que espero que sean rápidas para ustedes y ya lo saben y si no lo sabían pues se los digo yo los espero en el local que está entre avenida tamaulipas y alfonso reyes en la colonia condesa en cuauhtémoc en la ciudad de mexico y pueden pasar a saludar pedir pósters si no pueden hacer sus pedidos en la fanpage de facebook yo les dejo el enlace en la descripción del vídeo ahí hago envíos mediante correos de mexico y mercado libre para la primera reseña desvido al éxito de ventas de venom verse not bueno tenemos la secuela beno maest está igual en un formato deluxe pasta dura pero con un precio de 259 pesos solamente bueno no 359 la verdad es que salieron al mismo tiempo y por tanto las ediciones son bastante similares de hecho en la sobrecubierta es exactamente la misma en las solapas si bien el póster es diferente en cada uno y bueno aquí chequen el arte completo de la portada ya sin la sobrecubierta aunque creo que en los interiores está más chido esta historia tiene un poco más de cambios y fluctuaciones en el arte interior y bueno la historia en venom verse los venoms del multiverso se enfrentan a un enemigo que son los poisons que son un bicho que infecta al venom y a su usuario es decir al huésped y al clintar y convierten a esta fusión en un solo ser sin embargo ahí predomina el poison ya que se vuelve parte de una mente de colmena y desaparece el usuario principal es decir consume al huésped aunque se queda con sus características remanece un poco de la personalidad y los poderes son estas cositas los poisons e incluso potencia la fuerza y las habilidades del simbionte aunque no comienza exactamente donde se había terminado sino que involucra primero a los x-men que son traídos del pasado ya que el padre de cyclops es atacado por una pandilla que porta simbiontes clintar y además posteriormente se topan con un traficante de clintars que los vende como armas en el mercado negro para potenciar habilidades de villanos lo que nos da el pretexto para ver a estos primeros x-men convertidos en venoms y posteriormente llega lo gacho ya que si recuerdan en la última parte de venomverse nos topamos con un thanos y un doctor doom venomizados poisonizados que ya que fueron vencidos pues planean tomar este universo así que arman un plan y ahora si logran infectar a los héroes del universo 616 que es digamos el bueno así que muchos de los héroes más poderosos son infectados con un venom y ahora si ya que tienen un clintar pueden pasar a ser infectados por los poisons así que se desata una guerra entre estos héroes con el clintar y los poison y aquí vamos a ver a personajes por ejemplo de aquella saga de monsters unleashed como el pequeño que llamaba a todos los monstruos y si efectivamente vamos a ver cómo hay un enfrentamiento entre este poderoso thanos poisonizado el doctor doom contra los héroes más poderosos del universo marvel un tomo con bastante acción y escenas con mucho mucho fanservice este tomo sigue totalmente la línea del anterior de venomverse ya se desarrolla en el universo normal aunque pues realmente la historia no va a afectar mucho al canon y al igual que en la anterior o marvel zombies por ejemplo deja todo preparado en la conclusión para una posterior secuela aquí pueden ver la parte de las portadas así que pueden adquirir ambos tomos por algo así como 750 pesos aunque la secuela se nota un poco menos consistente que la original pues digamos que son historias palomeras y ahora para los fanáticos del manga está Sankarea de Editorial Kamite este tomo es el primero de esta serie y tiene un costo de 110 pesos este como acostumbran todos los mangas de la editorial viene con sobrecubierta aquí pueden ver en las solapas trae un forcoma y la portada tiene una característica bastante especial no trae un dibujo enorme de esos preciosos ni en el caso por ejemplo de Inuyasha de Panini que viene con un patrón esta viene con bocetos con las características de los protagonistas Rea y Furuya Furuya que desde un principio nos dan a conocer a los personajes su personalidad las características un poco de cómo son ellos sus familias sus aficiones y la edición en sí es la estándar de Panini de Panini de Kamite con sus hojas blancas bastante flexible y en el caso de este primer tomo viene un mini póster con las tres chicas que son el atractivo visual y si bien la serie no es ecchi pues el dibujo con las chicas es bastante generoso trae su dosis de fanservice bueno este es el manga de la novia zombie y se trata de cómo estos dos personajes Furuya y Rea se conocen Furuya es un chavo ambos van en preparatoria y este chavo es un otaku de los zombies tiene películas peluches relojes todo lo que te puedas imaginar porque está obsesionado con la cultura zombie y Rea en contraparte es una chica educada de manera muy refinada ya que sus padres son dueños de la academia Zanka una academia exclusiva para señoritas en donde van a aprender todo para ser inteligentes pero además bien educadas en la sociedad y cómo es que estos dos personajes tan disímiles acaban conociéndose bueno pues resulta que Furuya se le acaba de morir su gatito mascota y como es un otaku de los zombies va a intentar revivirlo y zombificarlo con una fórmula que se encontró por ahí y en una casualidad del destino encuentra a Rea quien está bastante harta de la presión de ser una chica de sociedad de una familia bien y esto los va a unir si bien de manera incidental en un principio después va a crear un vínculo indisoluble ya que ella le va a ayudar a revivir a su gatito y él va a intentar ayudarle a sacar la presión sin embargo el destino les tiene preparada una mala jugada ya que el padre de Rea el señor Zanka es bastante aprensivo sobreprotector y hasta pervertido cuando de su hija se trata por lo cual no va a ver con buenos ojos esta relación con Furuya y cuando todos los elementos se juntan el desastre se desata ya que inesperadamente además de la amistad que surge entre estos dos que normalmente serían incompatibles el experimento con su gatito muerto tiene éxito pero eso va a desembocar en en relación con la enfermiza relación de Rea y su padre un incidente que les va a hacer entender el título de esta obra en sí Zancarea es una obra bastante divertida con algo de pan service situaciones escolares y romance zombie que sorprendentemente ya no suena raro además para todos aquellos que hayan adquirido la preventa de este tomo van a tener un póster y un pin de regalo está bastante chulo y por las situaciones de piel que muestra pues bueno está clasificado como para mayores de 18 años así que si te gustan las comedias románticas o los zombies y los zombies pues bueno es un título ideal para ti pues bueno eso es todo amigos espero que este par de pequeños reviews les sirva para sus compras o por lo menos un buen rato de entretenimiento mientras están en el baño si les gustó pues dejen su like yo se los voy a agradecer mucho espero sus comentarios también sus pedidos si es la primera vez que andabas por el canal bueno aquí semana a semana te presento lo nuevo de manga cómic y cositas frikis y uno que otro review espero te suscribas muchas gracias por ver nos vemos en el próximo video y mientras eso llega pues pásatela muy chido abur